¿Qué tal? Yo soy Francisco Rodríguez Covarrubias, soy médico especialista adscrito al Departamento de Urología de nuestro instituto y en nuestra especialidad en la urología nos dedicamos a atender un sinfín de enfermedades que afectan las vías urinarias tanto de hombres como mujeres, esto incluye a los riñones, los ureteres, la vejiga y los genitales masculinos y dentro de ello obviamente atendemos una gran cantidad de patologías infecciosas que pueden incluir enfermedades de transmisión sexual y otro tipo de infecciones que pueden afectar cualquiera de los órganos ya mencionados. El beneficio de los antimicrobianos en la práctica urológica es invaluable ya que estos agentes nos permiten tratar a las infecciones que afectan al sistema urinario y genital, si no contáramos con los antimicrobianos muchas de estas enfermedades infecciosas se tornarían graves e incluso podrían ser letales, es decir, ocasionar la muerte de nuestros pacientes por diversas complicaciones entre las que se incluye un estado muy grave que se llama urosepsis. La resistencia a los antimicrobianos es un asunto que nos afecta a todos. No se automedique. Si usted es personal de salud, solo indica antimicrobianos cuando sean necesarios. No se automedique. 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 ¡Gracias!